Además de las oficinas en todos los aeropuertos y en los principales polos turísticos del país, el Grupo Internacional de Turoperadores y Agencias de Viajes a Vanatur S.A. incluyó un punto de venta en la capital de Mayabeque, en aras de facilitar la comercialización de sus servicios a los clientes de la zona. Bueno, nuestra oficina de Vanatur a Cansa José de las Lajas tiene diferentes ofertas. Constituye en la hotelería, en diferentes destinos turísticos del país, como Varadero, Cayo Santa María en el norte de Vía Clara y Cayo Coco y Cabivismo en el norte de Ciudad de Ávila. Además de eso también tenemos la boletería a Estados Unidos y al resto del mundo. Una de las ofertas más atractivas de la nueva oficina de Vanatur es el paquete de excursiones hacia los hoteles de Varadero, que incluyen el transporte desde la capital provincial. Además, para los niños hasta 12 años, siempre hay una oferta de precios diferenciados. Con más de tres décadas al servicio del turismo en la isla, el exquisito trabajo del grupo Vanatur le ha permitido llevar ante el mundo el sobrenombre El Especialista de Cuba. Yainet Borrero, en directo.